Terbi Valenciano en el camp de Mestalla, minuto de silencio por la desaparición de Ramón Vilar y el Levante que a los 34 segundos tras la mala salida al balón del Valencia, Morales lograba de puntera cruzarle el balón a Chaume Aquí el cabezazo con asistencia de Cancin Lys de Gabriel Paulista que reacciona después de colocar ese balón Aitor que quizás pudo hacer alguna cosa más, Diakabi entraba tras la adhesión de Mangala, recorta Morales para meterla adentro después de otra acción genial del capitán del equipo de Orioles, 1-2 pero antes de que acabara la primera parte otra vez la asistencia del joven Cancin Lys, 19 años para Maxi que le cruza el cuero al portero de Levante Yunus Musa se acercó a un debut con gol, tiene tan solo 17 años y fue una de las sensaciones del partido Aquí Manu Vallejo recibe para meter en ventaja por primera vez en el partido al Valencia 3-2 a falta de 15 minutos Y el último tanto, Maxi, el palo y de nuevo Manu Vallejo funcionaron los cambios de Javi Gracia que gana crédito con este marcador de 4 goles a 2 ante el Levante en el derbi valenciano disputado en el Camp de Mestalla Así que se metió del Lozano Peguari En el 한번 tanque 22 23 24 20